Saludos a todos, soy Dax Floyd. Gracias por acompañarnos hoy en nuestra preliminar del UFC 158. Me encuentro acompañado con un experto en la materia, Rodrigo Hernández. ¿Cómo le va, Rodrigo? Hola. Vamos a hablar ahora en este momento de la pelea estelar, la pelea principal, la pelea que todo el mundo ha esperado. Vamos a hablar sobre George St. Pierre y Nick Diaz. Creo que Nick Diaz se ha llenado la boca de tanta basura y ha hablado tanta cochinada sobre George St. Pierre que no le veo que va a sobresalir en este encuentro. Creo que George St. Pierre va a venir muy agresivo y va a venir con toda la gana de poner en cuenta de quién es el campeón. Creo que va a hacer a Nick bajar un poco su intensidad y tal vez encontrar un poco de humildad, porque yo creo que eso es lo que le hace falta a Nick Diaz. Encontrar un poco de humildad, entender que si estás peleando contra un campeón, tienes que respetar al campeón. En el momento, los books ahorita tienen a George St. Pierre con una línea de menos 550 y a Nick Diaz con una línea de más 425. El valor obviamente a George St. Pierre, todo el mundo tiene fe en que St. Pierre va a venir a ganar la pelea. ¿Vos qué pensás en este caso, de este encuentro? Estamos de acuerdo en todo lo que dijiste y muy probablemente sí St. Pierre vaya a ganar esta pelea. No lo pongo en duda. Pero considero que hay algo de valor en apostarle a Nick Diaz por los puntos siguientes. Considero que Nick Diaz tiene exactamente las herramientas que necesitas para contrarrestar a un peleador como GSP. GSP es excelente en derribos. La defensa de Nick Diaz no es muy buena en derribos, pero tiene un excelente Brasil en Jiu-Jitsu. Él es de la escuela de César Gracie y él es cinta negra de esa escuela. También tiene background en Sambo y es un excelente boxeador. Así que si vamos al otro punto de lo que podría tratar de pelear GSP, que es decir, ok, voy a estar lo más largo que pueda de Nick Diaz. Tratar de jugarle como le jugó a... Exactamente. Pero puede que se lleve sus buenas sorpresas porque Nick Diaz tiene un alcance bastante alto y tiene una manera muy impredecible, muy única de boxear. Él prácticamente se enseñó a él mismo a pelear. Él no tiene algo ortodoxo. Él es un peleador completamente distinto a todos los demás. Su manera de pelear no es común. Y si uno se pone a ver, normalmente GSP es el que domina en el octágono. Él es el que decide para dónde va a ir la pelea. Si un luchador tiene más submisión, él va a buscar pelearle de pie. Si el luchador tiene más boxeo, va a buscar tirar la lucha al suelo. En este caso no va a poder hacer eso con Nick Diaz. Sí, ninguno de los dos casos, Nick Diaz tiene defensas y tiene herramientas para contrarrestar cualquiera de los dos ataques que podría usar George St. Pierre. El único que yo pienso que podría realmente darle frutos positivos a GSP es pelearle como le peleó Condi, de una manera. Claro. El stamina que tiene Nick Diaz es fenomenal. Es increíble. Hace triatlones, nada. Bicicleta, él tiene tanto, tanto cuerpo de un atleta que es increíble el aguante que puede tener él de esta manera. Lo que sí veo es que está muy frustrado. Creo que sus problemas mentales, todo lo que ha traído durante toda su vida, él lo está llevando al cuadrilátero. Yo creo que eso lo va a anular a él. Creo que eso lo va a detener a él de poder pensar bien qué es lo que tiene que hacer para derrotar a GSP. Porque GSP no es una persona fácil de derrotar. Y lo ha comprobado. Y lo comentábamos en la pelea anterior, que ese nivel de frustración que ellos tienen obviamente les va a afectar a ellos durante la pelea. Pero yo pienso que Nick Diaz tiene la capacidad de canalizar esa frustración y prácticamente transmitírsela al otro peleador. Si él logra entrar en ese juego con GSP... GSP no se deja llevar por esos juegos. Eso es lo que vamos a pasar. Si lo lograse hacer, Nick Diaz va a poder entrar bajo la piel de GSP. Yo pienso que lo va a lograr. GSP, Koshchek, Josh Koshchek lo trató de hacer. ¿Cuánta basura habló Josh Koshchek antes de pelear contra GSP? Koshchek no es Nick Diaz. No estamos de acuerdo. Estamos súper de acuerdo. Pero Koshchek no ganó la pelea. Realmente es casi que imposible que GSP no gane una decisión. Sí, pero todas sus peleas han sido por decisión. Entonces no creo que haya otra opción. Pero sí veo que le va a ser difícil un poco a Díaz poder entrar y enfocarse en lo que es terminar la pelea. Díaz se va a dejar llevar mucho por su ira. Si GSP trata de pelearle como le peleó Condit a él, se va a frustrar Nick Diaz. Y no le va a servir nada de sus jueguitos mentales. Estamos de acuerdo. En ese caso yo veo más bien... Ese es el plan que yo te dije ahora que pienso yo que le va a... Puede funcionar a GSP. Simplemente frustrar a Nick Diaz. Pero vamos a lo mismo. Los dos van a estar en ese mismo juego mental. No vamos a venir a ver un juego de peleas mentales. Vamos a venir a ver una lucha. Y como estábamos comentando fuera de cámaras también, GSP también tiene la motivación de demostrar que él sí puede finalizar una pelea. Es cierto que desde el 2009 no lo hace, pero sí tiene la capacidad de hacerlo. Todos sabemos que es un peleador muy fuerte, con muchas herramientas, completo prácticamente en todo. Él puede pelear en cualquier circunstancia. Pero por alguna razón no ha tenido, pienso yo, la suerte de poder finalizar sus peleas de las últimas 5 o 7 peleas. Algo que sí es un poco bueno de notar, GSP tiene 23 ganes, 2 derrotas. De las 23 ganes, 8 fueron por knockout, 5 por sumisión y 10 decisiones. Que volvemos al problema de las decisiones. Las decisiones fueron bastante aburridas, por decirte así. Díaz viene con 26 victorias y 8 ganes. Como te digo, es una pelea que va a estar muy, muy entretenida. Pienso que George St. Pierre va a venir a ganar. Tiene que ganar. Sí me he puesto un poco osado a hacer algunos picks. Creo que St. Pierre va a venir a ganar como de lugar. Y una apuesta en el, creo que es el knockout de St. Pierre a más 515. Es un buen valor, como te digo, es arriesgado. Me estoy arriesgando, estoy tirando al aire un tiro en este caso. Pero sí creo que St. Pierre va a querer ganar y va a querer callar a Nick Díaz. Y en este caso, por knockout, es la manera de callarlo. Pues en eso no estamos de acuerdo. Porque yo, yo en realidad evitaría apostar en esta pelea. Pero si tengo que escoger uno, yo escogería el valor en Nick Díaz. Una respuesta pequeña en ellos. Ahí lo tienes, señores. Yo me voy por GSP y Rodrigo se está yendo por Nick Díaz. Nuevamente, GSP está a menos 550 y Nick Díaz a más 425. Creo que va a ser, como les dije, una pelea muy entretenida. Y nos va a esperar un excelente UFC 158. Quiero agradecerles a todos y espero que hayan disfrutado de nuestro pequeño segmento. Pronto les estaremos trayendo más información para tus apuestas deportivas y los mejores picks gratis de la industria. Para SBR Forum, soy Dax Floyd.